Buenos días, soy Vanessa Vallejo, hoy es 16 de enero y en la noticia del día vamos a hablar de lo que puede ocurrir con el Brexit y de lo que va a ocurrir esta tarde con Teresa May, porque tiene que enfrentar una moción de confianza. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. Teresa May, la primera ministra británica, sufrió ayer la derrota política más grave de los últimos tiempos. A eso de las 7 de la noche hora de Londres, la Cámara de los Comunes votó el acuerdo de Brexit que May había logrado con la Unión Europea. Era claro que la mandataria no conseguiría el apoyo suficiente, nadie apostaba por ese acuerdo, porque pasaran ese acuerdo, pero muy pocos pudieron prever una derrota tan estruendosa como la que tuvo que enfrentar ayer la primera ministra. Y es que May no consiguió ni siquiera el apoyo de su partido. La cifra es esta, 432 votos en contra y 202 a favor. Eso quiere decir que 118 toris, como se le llama a los conservadores, votaron en contra del acuerdo de May. Tanto los defensores del Brexit como los opositores se unieron para hundir ese acuerdo. Una de las principales críticas al acuerdo que May tuvo que presentar ayer ante la Cámara de los Comunes era que dejaba al Reino Unido obedeciendo las normas de la Unión Europea pero sin derecho a voto. Minutos después de conocerse la derrota de May, el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, dijo, la democracia ha hablado e inmediatamente pidió una moción de confianza contra el gobierno. La moción se va a votar hoy y si May pierde pues debería renunciar y llamar a elecciones generales a no ser de que logre proponer a otra persona y que esa persona sea aceptada. Ahora bien, lo más probable es que May sobreviva a la moción. Los conservadores que rechazaron su acuerdo, incluso los más euroescépticos no quieren enfrentarse a unas elecciones generales y darle la posibilidad a Corbyn, quien hay que decir que era por ejemplo admirador de Hugo Chávez, de ser primer ministro. Además hay que tener en cuenta que en el 2017 los toris perdieron la mayoría absoluta y que bueno también todas estas derrotas de May no le han sentado muy bien al partido. Sucede lo mismo con los norirlandeses del DUP, de cuyo apoyo depende el gobierno en minoría y que ya han adelantado que respaldarán a May hoy. No quieren arriesgarse en unas elecciones generales. Entonces May sobreviviría hoy y se abre un abanico de posibilidades. Vamos a ver las tres posibilidades que pueden enfrentar. Primera, ocurre el Brexit el 29 de marzo sin acuerdo. Esta sería la opción por la que apostarían los conservadores, ideólogos del Brexit como Daniel Hannan, por ejemplo, y esto pues ante la imposibilidad de negociar con Bruselas algo deseable y bueno para el Reino Unido. Segundo, Teresa May sigue insistiendo en un acuerdo, intentaría modificarlo en algo y volverlo a presentar, a pesar de que la derrota que sufrió ayer pues fue aplastante y apabullante y a pesar también de que Bruselas ya ha dicho que no se modificará lo esencial. Y la tercera opción podría ser que el parlamento liderado por Corbyn e incluso apoyado por los conservadores que quieren mantenerse en la Unión Europea pidan al gobierno que retire el artículo 50 y que suspenda el Brexit e intenten organizar otro referendo. Estos son los principales escenarios a los que se pueden enfrentar los británicos y el más probable es que Teresa May, después de sobrevivir a la moción de hoy, insista en un acuerdo. Entonces pues incertidumbre es lo único claro en el Reino Unido y para los que estamos en contra de los globalistas de la Unión Europea, pues angustia por la posibilidad de que el Brexit pueda terminar en nada y que logren echarlo para atrás, desconociendo la decisión de la mayoría de los británicos.